hola qué tal como siempre bienvenidos vámonos al grano porque les traigo otra herramienta importante a poder realizarle un vídeo exhaustivo porque puede ser que te estés llegando a suceder esta siguiente situación donde tienes una unidad usb un disco duro externo o el propio disco duro de tu computadora donde has alojado información pero prácticamente se te ha borrado por completo obviamente tienes varias particiones no sabes qué hacer dónde dejaste esa información las extraviado o bueno no sabemos que las extraviado se te ha borrado por completo así es que el programa que te traigo el día de hoy es para poder recuperar todos esos archivos que han sido formateados eliminados por completo de particiones de discos duros externos también de unidades usb extraíbles así es que el programa del cual hablo es en y recover for windows una solución todo en uno la cual te lo voy a estar compartiendo los enlaces ahí abajo en descripción en diversos escenarios te puede llegar a suceder esto desde que vaciaste la papelea de reciclaje eliminaste algo del escritorio el disco duros externos en memoria usb en mil situaciones te puedes llegar a estar sucediendo eso donde borraste absolutamente cualquier formato de documentos vídeos y otros derivados así es que con tan solo sencillos pasos vamos a realizar esto si es que vamos directamente allá porque programa yo ya lo tengo acá descargado e instalado la instalación muy fácil muy sencilla programa que se encuentra en una versión free y bueno de hecho aquí me dice que hay una instalación ya pendiente para realizarle no lo voy a estar actualizando pero si hay una ahí pendiente puedes realizarla prácticamente acá lo tenemos y quiero que veamos el entorno donde tengo una unidad usb la cual ojo te lo destaco aquí es de mi hermano pero vamos a ver que ha eliminado este chaval porque prácticamente tenía aquí en varias cosas ya está completamente formateada y lo que vamos a estar respeto es para que prácticamente no me escuche pero vamos a estar recuperando toda la información aquí que antes se tenía así es que absolutamente no hay nada y lo que voy a estar haciendo con el ni recobre es obviamente recuperar todo ello tengo acá los dispositivos y acá tengo lo que es la memoria usb si yo ya le doy un clic vamos a regresarnos hacia atrás si yo le doy un clic entre en este proceso de recuperación pero antes quiero que veas que tienen las especificaciones donde papel de reciclaje escritorio seleccionado una carpeta no puedo encontrar una ubicación importar el resultado del escaneo las funciones avanzadas de la recuperación de una computadora que se encuentra bloqueada y la reparación de vídeos que son funciones aún más avanzadas así es que señalo acá lo que es la memoria usb una vez dándole aquí comienza un escaneo rápido pero no basta solamente con eso porque entra al escaneo profundo y este proceso puede llegar a ser tardado va a depender de cuánta información estuvo ahí almacenada y de cuánta es la capacidad de la memoria extraíble del dispositivo extraíble del disco duro externo de las particiones cuánto lo haces en la pelea de reciclaje así es que va a ser un poco tardado voy a estar acelerando con gpu vámonos directo a ver esto en cámara rápida finalmente ya ha terminado el proceso del escaneo aquí nos dice que si no se encuentra en uno de los archivos puedes recuperar primero los que has encontrado y luego volver a intentarlo le vamos a dar aquí en ok me destaca el tipo de archivo me destaca también aquí ruta del archivo acá toda esta vista de árbol donde puedo desplayar aquí en fotos puedo obtener la vista previa de las diversas por ejemplo aquí las imágenes jpg png se veje aquí para el archivo 5 si me voy a desplayar por jpg puedo darle un doble clic y estaré observando lo que es la vista previa de esta imagen de igual manera puedo desplayar acá puedo estar acá visualizando que tengo todas las imágenes ahí tal cual ya recuperadas así es que bueno para parte primero está el análisis que se está localizando ahí estaremos observando ahí están todas acá en png de igual manera acá estarían todas las imágenes que ha localizado de esta usb así es que puedo observar acá hay algunas puedo observar que aquí por ejemplo hay algunas que son archivos de iconos así es que mira aquí tengo algunas de tipo aquí y aquí en archivos de formatos para corel así es que qué es lo que voy a estar realizando bueno de primera instancia voy a recuperar toda la jpg png no me interesan voy a estar observando que tengo acá en archivos de vídeo en el formato mp4 mlb mkb en formato mp4 tengo algunos vídeos aquí de igual modo podría estar previsualizando los pero carga más memoria ram y bueno puede igual manera le puedo dar un enter y estaría observando que ahí se ve la previsualización acá en audio bueno en audio me está recuperando en formato watt aquí mp3 por ejemplo me recupera algunas pistas acá una vasta cantidad de pistas aquí en el formato watt de igual manera es no me interesa recuperarlo en lo absoluto así es que únicamente voy a estar preparado para efectos este vídeo en documentos en formato doc pdf acá me recupera algunos voy a darle por ejemplo esto que es una guía práctica y en pdf aquí tengo también de igual manera algunos que me los puede recuperar en formatos html xml en formato dot aquí podemos estar observando diversos archivos en formato por ejemplo sit en formato gs cat aquí lo estaría recuperando y los email que también podría estar recuperando los de esta manera así es que cuando ya tengo la previsualización ya puedo observar prácticamente todo en cuestión de ahí las miniaturas ahora finalmente lo que voy a realizar es darle aquí clic en recuperar me destaca donde las voy a recuperar si yo quiero elaborar una carpeta que sería lo más correcto puedo recuperarla ahí le voy a estar dando seleccionar la carpeta y comienza el proceso de la recuperación de todos los archivos así es que es momento de ahora esperar un poco para que finalice este proceso de recuperación finalmente ya terminado de recuperarlos me abre directo lo que es la carpeta puedo darle aquí en archivos de audio en formato wad aquí estaría lo que es el ese audio en formato de documentos el pdf bueno acá esta parte que estará censurada porque son archivos hay un poco privados documentos hay guía práctica hay de cuidado del embarazo vamos a estar viendo acá por ejemplo fotos jpg parte que obviamente también estará censura porque son imágenes un poco personales así es que estarán prácticamente pues sí censuradas ahí así es que bueno estaríamos observando ahí todos y cada una de las imágenes que ha recuperado de esta memoria usb así es que bueno ahí están prácticamente todos absolutamente todas en este formato y bueno lo podemos darle clic acá vamos a ver los vídeos también acá estaría recuperando los diversos vídeos que estarían ahí así es que bueno ahí lo tenemos como he dicho un magnífico programa que se centra en esto en la recuperación exhaustiva de manera inmediata agilizada de prácticamente los archivos eliminados en diversos escenarios así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal enlaces abajo en la descripción también el comentario fijado nos veremos hasta la próxima bye bye y